El artista barranqueño Jason Neutra se encuentra promocionando el estreno de su tercer sencillo titulado Dulzor, perteneciente al disco Rezaviao, en donde se evidencian diferentes géneros musicales. Este viernes 20 de septiembre en las plataformas musicales será el estreno de este sencillo. Estamos haciendo un disco donde ya hemos lanzado dos sencillos y ahorita el viernes 20 de septiembre vamos a lanzar el tercer sencillo del disco Rezaviao. Ese sencillo se llama Dulzor y bueno, el disco es un viaje rítmico por varios sonidos de Latinoamérica, entonces ahí ya nos parqueamos un poco en lo que es el bolero, quise hacer como un bolero del siglo XXI con arreglo de cuerdas y bueno, rescatar un poco este género que de pronto se ha venido relegando un poco y que además es divino. Cabe resaltar que Dulzor será el último sencillo del 2019 del barranqueño Jason Neutra y espera luego esta publicación en las plataformas musicales de la canción El Video Oficial de Dulzor, video que según Neutra trae un concepto cinematográfico. Bueno, el viernes vamos a hacer el lanzamiento en plataformas digitales, entonces el video tenemos programado sacarlo un mes después para que también sirva como gancho para que el sencillo siga teniendo vida. Ya tenemos un guión propuesto y también lo vamos a hacer aquí en la ciudad, en algún lugar de la ciudad, tratando de manejar el mismo concepto de que sea orgánico, de que sea un poco minimalista y bueno, lo vamos a trabajar con Rafa Esparragosa que es con el que siempre hemos trabajado toda la parte audiovisual. Este artista ahora, gracias a la acogida de sus temáticas musicales, quiere explorar con sonidos y géneros del mundo desde Latinoamérica para así mostrar nuevas propuestas a los barranqueños y seguidores que escuchen sus últimos tres sencillos.